El es boricua y escribió el libro que podría ser el primero que lea el bebé del príncipe William y Kate Middleton, que está obviamente, ¿verdad? Próximo a nacer, pero para contarnos de qué se trata tenemos vía Skype a Tomás Trinidad. Buenos días, bienvenido entre nosotras. Cuéntanos, Tomás, ¿por qué decides enviarle este libro a la duquesa? Primero que nada, muy buenos días, Puerto Rico y entre nosotras. Decidí escribir el libro, siempre tuve la inquietud de escribir un libro y decidí hacer uno simple para niños y al hacerlo, pensé en la duquesa que está a punto de tener su bebé y como yo era un fanático pero si antes de la princesa Diana dije, tal vez a ellos les gustaría leer mi libro y decidí enviárselo, no esperando que me respondieran de la manera que hicieron. ¿Cómo fue esa respuesta? Ella le dijo a las personas que trabajan para ellos que gracias por el gesto tan bonito de haber enviado el libro a ella, de recordarse de ella y de deseándome muchas gracias, dame muchas gracias y deseándome mucha suerte. Ahora cuéntanos del libro, hola mi nombre es Pepe y presentanos a Pepe. El libro pasado, el tirado, ahí está. Esto él fue adoptado y el libro es como literatura para enseñar a los niños y a cualquier persona que lo lea a cuidar y a proteger a los animalitos. Y a los cinco años entonces que llega a tu vida Pepe. Sí, él tenía cinco meses. Él cinco meses. Ya está a punto de cumplir cinco años. Ahora que va a cumplir los cinco años. Ahí está entonces el libro, hola mi nombre es Pepe para todos, ¿verdad? Aquellos interesados. ¿Tienes alguna página de internet? Sí, tengo una página de internet. Pueden buscarla en Skype. El libro está a la venta en Amazon. Y en Amazon No Abuse. Y está disponible también electrónico. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Otro puertorriqueño, ¿verdad? Para arriba puertorriqueño, tenemos que poner el nombre puertorriqueño en alto. Claro que sí. Pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos en la mañana de hoy. Un abrazo y un beso bien fuerte.